Don Gerardo, jefe de redes, contanos acerca de este corte de energía que se llevó a cabo por parte de Covil Rosa ayer por la mañana. Sí, buenos días. Bueno, como todos saben, ayer por la mañana, el día de domingo, realizamos un corte de energía a las 8 y 30. Estaba programado para las 12 y 30. En realidad terminó un poquito antes, así que 12 y 10 estábamos restaurando el servicio. ¿La zona afectada era la parte del alimentador 1? Ya lo estuvimos mencionando. Sí, sí. Fue afectado directamente ese alimentador, como bien lo menciona, en su totalidad. Digamos, no fue parcial. Parcial para la ciudad porque el Villa 2 quedó con el servicio normal, pero el Villa 1 no. Bien. ¿Nos podés informar cuáles fueron las actividades que se estuvieron llevando a cabo? El domingo se trabajó con dos cuadrillas, una en la calle Independencia, el 920, donde levantamos dos postes, sacamos uno y levantamos otros dos, que es para una subestación de rebaje, para alimentar la zona. En esa zona, digamos, tenemos un problema, o hemos tenido un problema este verano, con un poco de caída de tensión y eso. Entonces, bueno, vamos a reforzar con más potencia la zona. Al igual que la otra cuadrilla estuvo trabajando en la calle Corrientes, entre Independencia y Norbertudutaria, hemos hecho un tendio de una línea de media tensión. Precisamente, pasando la Norbertudutaria, hemos hecho otra subestación de rebaje, con el mismo fin, ¿no es cierto? Aliviar un poco la zona, porque, bueno, la demanda crece día a día y, bueno, estamos tratando, nos vamos adelantando, digamos, como para no tener los inconvenientes mayores, ¿cierto? En el verano. Gerardo, ¿esto va a tener otra intervención o esto ya está listo, no va a haber otro corte al respecto? Va a tener intervención, pero más puntualmente en la zona que nosotros vamos a alimentar con cada una de las subestaciones. La zona que hoy se está alimentando de diferentes estaciones, la vamos a alimentar de esa. Por lo tanto, tenemos que hacer un corte, pero ya a nivel baja tensión, digamos, que se va a ver afectado alrededor de 6 manzanas en torno a cada una de las subestaciones, ¿cierto? Entonces va a ser muy parcial el corte. Muy bien, bueno, queríamos hablar y dejar en claro este corte, porque había sido, te agradecemos la nota y, bueno, te esperamos seguramente, esperamos la información de alguna otra actividad que realice. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros tratamos de hacer la menos cantidad de cortes posibles e informar lo mejor que se pueda. Quiero destacar una sola cosa, o mencionar en realidad, porque por ahí nos pueden llegar a preguntar, digamos, por qué no se aprovecharon los cortes anteriores, digamos. En realidad, digamos, este tipo de trabajos requiere de una tarea previa que lleva aproximadamente dos o tres días. Y, bueno, los cortes que realizó EPEC el mes pasado, que fueron dos cortes medio seguidos, bastante prolongados, a nosotros nos informaron a último momento. Entonces no pudimos hacer esa tarea previa para aprovechar y trabajar paralelamente con ellos y no tener que realizar este corte que hicimos este paso domingo allá.